Hola, buenos días. Tenemos hoy un invitado muy especial, el licenciado Douglas Gómez, gerente general de Seguros Infinity, también es propietario del Centro Comercial Plaza Real, también es parte de la Junta Directiva del Centro de Competitividad de la Región Occidental, también fiscal de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio. Hola, Douglas, ¿cómo estás? Muy buenos días, Bion. Gracias por la entrevista, para dar docencia de cómo se están manejando las diferentes situaciones con respecto a la cuarentena y la pandemia que estamos viviendo en la actualidad. Así es, así es. Tenemos varios clientes que nos hacen preguntas, algunas son muy repetitivas, y hay otras que son un poquito más complicadas, pero ¿quién más que tu persona para que nos ayude? La primera pregunta sería, creo que la más común, las personas que pagan seguro de casa o de carro, cómo quedan los pagos en la actualidad durante la cuarentena. Bueno, hay que partir del hecho de que la pandemia, el coronavirus, nos agarró por sorpresa a todo el mundo, y no excluye a la industria aseguradora, que también se ha visto afectada. Quiero recordarle a los que me escuchan que una de las exclusiones que existía en la póliza de seguros médicos privados era la exclusión por pandemia y epidemia a nivel mundial, y las compañías de seguros en Panamá se han solidarizado con el consumidor para apoyar en este tipo de padecimientos. O sea, que si usted tiene el padecimiento del coronavirus, usted puede ir a un hospital privado y hacer uso de su póliza de salud. Y se está cubriendo. O sea, que por ese lado han sido solidarios y se está apoyando al cliente de este tipo de seguros. Por otro lado, las compañías también están apoyando en el tema de que si usted ha visto afectados sus ingresos por el giro de su negocio, usted puede solicitar a través de su corredor un arreglo de pago para que su cobertura no se vea afectada y que tan pronto esta situación se normalice, usted pueda entonces ponerse al día con respecto a su póliza. De hecho, hay algunas compañías que durante estos meses de abril y mayo han hecho un descuento sobre su prima, ya que los vehículos se encuentran detenidos, y eso obviamente afectará de una manera positiva el pago de reclamo de las pólizas. Sin embargo, si las compañías siguen cubriendo los reclamos de cualquier tipo y con más razón ahora con los seguros médicos privados, lo del coronavirus que se sigue pagando y que va a aumentar en cierta forma y también el tema del pago de los seguros de vida. Pero hay varias fórmulas que les puedo mencionar a las personas que usted puede utilizar para minimizar su gasto de seguros. Número uno, si usted ha pagado su póliza de una manera anual, su póliza de automóvil sobre todo, y el carro, su vehículo va a estar detenido tres meses, cuatro meses, usted puede solicitar a través de su corredor a la compañía de seguros que le devuelvan la prima que no ha sido utilizada durante esos meses y pueda tener ese ahorro. Si usted está pagando al mes, usted se puede acoger a la moratoria a través de informar a la compañía de su caso específico y mantener sus coberturas igual que si hubiera estado pagando durante esos meses. Eso lo están haciendo algunas compañías. Lo otro es que si usted tiene algún seguro de vida vigente con ahorros y que tengan valores acumulados, usted puede solicitar a la compañía un préstamo o un rescate parcial sobre esos valores en estos casos de emergencia, si usted tiene esa necesidad. Si usted desea también, para mantener sus pólizas activas y al día, y usted ha estado pagando sus pólizas de una manera voluntaria, usted puede hacer formas de pago a través de su tarjeta de crédito y quedar con su pólizas al día, ya que la tarjeta de crédito no le va a cobrar durante tres meses, según el comunicado de la asociación bancaria. Así que esas son diferentes fórmulas que existen. Lo que recomiendo es que se acerque a su corredor de seguro y que mantenga esa comunicación para que la compañía esté anuente de cuál ha sido su situación. Si por alguna u otra razón sus ingresos no se han visto afectados, entonces continúe pagando su pólizas de manera regular para mantenerse al día y que ese dinero adeudado no se le acumule después con otros más adelante. Iba a hacer una pregunta, pensando siempre así como el estilo del panameño, de que, ah, bueno, me parece interesante, voy a decir que no me cobren la póliza del carro, pero igual yo salgo dos, tres veces a la semana a hacer super y me choco. Ahí, ¿qué pasa? O, sinceramente, no pago y dejo el carro en la casa y punto. Sí, bueno, ahí hay dos situaciones. Uno es que la compañía no te va a dejar desprotegido. Si no pagaste y tienes un accidente, saliste en tu horario normal que tienes derecho según el número de la cédula y la hora correspondiente, la compañía va a asumir el reclamo. Como te digo, es una cuestión de sentido de humanidad también. Como te digo, aquí hay que basarse en dos situaciones. Una, si usted ha visto afectado su ingreso, y la otra, si no ha visto afectado su ingreso. Si usted no ha visto afectado su ingreso, continúe pagando su seguro porque los seguros sí están honrando todos los reclamos, han seguido pagando, ¿verdad? Es lo mismo que la situación de los bancos. Entonces, no debe dejar de pagar si se han mantenido igual. Si no se han mantenido igual, entonces usted tiene que pagar la compañía para hacer un arreglo, porque si no lo hace de esa manera, pues en un momento dado la compañía también puede declinar el reclamo. Tiene que ser un servicio individual con la compañía. Las compañías están estudiando caso por caso donde se pueda justificar y demostrar que realmente has tenido afectado tu ingreso normal. Bueno, vamos con la otra pregunta. ¿Hay algún tipo de seguro que sea bueno sacar en tiempos de cuarentena, tipo robo, que las personas le han robado sus casas, o que de repente la gente siente, oye, va a aumentar la deficiencia y tengo cosas en mi casa, tengo cosas en la finca? Bueno, de hecho, el tema de la adquisición de los seguros es para prever cualquier tipo de situación y tener la paz y la tranquilidad de saber que si ocurre un suceso como lo que está mencionando, pues tu patrimonio no va a quedar desprotegido. En este caso, sí, hay las pólizas, que se llaman las pólizas paquetes o multipólizas, comerciales que incluyen la cobertura de saqueos en caso de que tengas un minisúper o tengas un local comercial que tenga víveres, mercancías, una distribuidora, ese tipo de locales, pues, podrían adquirir en este momento, después que tengas, pues, una o dos medidas de seguridad, como verja o alarma o guardia de seguridad, puedes adquirir este tipo de cobertura que te cubre, pues, la suma que tú estipules que tienes en inventario en ese momento en la tienda o en el local comercial. Pero sí existe. Además de eso, también cabe la pena recalcar que a raíz de esta pandemia, la población en el mundo ha visto la necesidad de tener protección, de tener coberturas tanto en salud como en seguros de vida para dejar garantizado, pues, el porvenir de sus seres queridos y también las cosas materiales. Las compañías de seguro en este momento están siendo bien flexibles con el tema de brindar o de suscribir pólizas a través de los medios digitales y están dejando, pues, que se mande todo a través de los correos electrónicos, a través de fotos o escáneres que salgan claras y puedes adquirir tanto seguros de salud en este momento como seguros de vida también. Imagínense que hay compañías que están dando hasta 250 mil dólares de suma asegurada hasta los 55 años sin ningún tipo de evidencia médica y se puede contratar a través de sus corredores seguros a través de una solicitud que es fácil de llenar y haciendo el pago a través de una tarjeta de crédito que no te va a cobrar como tres meses. Un seguro de vida que estás mencionando sin evaluaciones médicas, si lo sacamos ahorita, por decir, pensando otra vez, así uno analizando y después pasan tres meses y dice, te llaman, oye, tienes que hacerte el examen o eso ya no te lo van a pedir. No, no aplicaría hacerse el examen ya porque es una flexibilidad que están dando las compañías de seguro en este momento de que puedas someter tu seguro de vida sin evidencia médica, como le dije anteriormente, hasta 250 mil dólares hasta los 55 años. Bueno, eso es una buena noticia para el público general. Exacto, que puedas cubrir y te sirve para después para garantizar algún préstamo o para... y también es con devolución de prima. O sea que lo que estás pagando después se te va a retornar. O sea que es muy interesante que se pueda asesorar con un corredor como nosotros, como Seguro de Infinity que estamos viendo este tipo de temas y somos expertos en la rama. Ok, entonces también sirve para la gente que va a sacar casa y le piden un seguro de vida, ponte hasta 150 mil dólares y ahí también cabe. Correcto, correcto. Usted nada más le da el número de años que va a hacer el préstamo, si puede ser 25, 30 años y se hace la póliza de esa manera. Ok, perfecto. Bueno, excelente, excelente tip. Ese me gustó bastante para los clientes y sé que mucha gente va a tratar de conseguirlo ahora en este momento. Bueno, la siguiente pregunta es ¿hay alguna póliza de desempleo que de repente la gente pueda adquirir o de repente eso ya es como no está dentro de lo que piden las aseguradoras de estar desempleados entonces uno correr a pedir un seguro? ¿Cómo se manejaría eso? Aquí en Panamá póliza de desempleo per se no existen en ninguna compañía. Lo que sí hay es una póliza que se llama Life and Disability que es en caso de una incapacidad temporal o permanente puede ser el que tenga este tipo de póliza que puede ser a través de caer por una incapacidad por el coronavirus. la compañía te va a pagar hasta el 70% de tu ingreso y si es permanente te lo paga hasta los 65 años si es temporal hasta 24 meses. O sea, ese es el tipo de cobertura que existe en Panamá. Y qué bueno que ha tocado la pregunta Willon porque a raíz de esto que ha sucedido en el mundo van a tener que surgir nuevos tipos de seguros que las compañías puedan ofrecer tanto a las personas a nivel individual como a las familias como a los negocios. Ejemplo de uno de estos tipos de seguros es el de que si tú tienes un negocio se paga una cobertura de lucro cesante y estás perdiendo tus ingresos por el caso de una pandemia. Eso en la actualidad no existe. Solamente existe lucro cesante en caso de que la estructura del edificio donde generes tu producto o servicio se vea afectado por un incendio o un terremoto. No existe para pandemias. Entonces, ese tipo de seguros van a tener que ser creados como un producto especializado en estos casos, ¿verdad? Con un costo que se podrá reflejar después. Lo mismo que ese seguro de desempleo en caso de pandemias también tendría que ser generado. No existen actualmente. Como les dije anteriormente, este es un tema que nos ha agarrado de impreviso a todo el mundo, ¿verdad? Claro. Por eso es que es bueno siempre el dicho ese que uno a veces escucha en la calle de tenerlo el seguro que no tenerlo, ¿no? Sí. Necesitarlo y no tenerlo. Ese es un eslogan de seguro, claro. Claro, claro. Bueno, ahora, cambiando un poquito porque como tú también eres empresario tienes otro punto de vista, quería hacerte la siguiente pregunta. Como empresario, ¿cómo has manejado los alquileres de tus arrendatarios? Bueno, partimos nuevamente de la premisa de que si el arrendador ha visto afectados o no sus ingresos, ¿verdad? Si los ha visto afectados, pues obviamente tendrás que llegar a algún arreglo con el arrendatario de ver qué tanta afectación tiene y por cuánto tiempo será para para solidarizarte, yo diría, también, ¿verdad? con ese local que probablemente está alquilado por muchos años y que tú puedas decir, bueno, estamos todos en otra situación, no tienes ingresos, vamos a dejar de cobrar uno o dos meses probablemente hasta que se normalice la situación. Todo depende de la normalización de la situación. Hay clientes en locales comerciales que no han visto mermados sus ingresos, pues esos clientes tendrán que seguir pagando su canon de arrendamiento de manera normal, ¿verdad? Claro, ok, entonces lo estás manejando por caso. Sí, por caso también. Todo, como te digo, tanto en seguro como en banco, como en cualquier tipo de industria donde tú estés haciendo algún pago, todo se basa en las dos premisas, ¿se vieron o no se vieron afectados tus ingresos por la situación? Hay gente que no se le ha visto afectado sus ingresos, por lo menos los supermercados está yendo la gente, las distribuidoras, las farmacias, parte del sector agrícola, los transportistas también, probablemente esa gente no haya sufrido como haya sufrido otra gente que ha perdido totalmente su fuente de ingresos. Claro, claro. Bueno, normalmente acá lo que me ha sucedido con algunos clientes viendo, porque mucha gente me está llamando, al final siempre ha quedado como en tres tipos de arreglos, ¿no? El arreglo uno donde pagas todo, el arreglo donde necesito cash, si el arrendador dice necesito plata, págame X porcentaje, vamos a decir la mitad de tu arrendamiento y la otra mitad la olvidamos, o sea, no me la tienes que pagar en el futuro y la otra es, bueno, no me pagas nada o págame un porcentaje pero después te la prorrateo. En esos tres es que me han caído todos los arreglos de los arrendamientos. Pero lo quería mencionar por si alguien está preguntándose, bueno, ¿y yo qué hago? Bueno, esas son las tres respuestas que la gente está tomando. Douglas, quería hacerte otra pregunta, como empresario aquí en los negocios locales en Chiriquí, ¿cómo ves que va a resurgir la gente, los negocios después de la pandemia? ¿Cómo tú ves eso? ¿Cómo lo proyectas? Bueno, definitivamente que a ciencia cierta nadie puede darte fechas, sin embargo, pienso que cuando se vaya a dar, volver a la vida normal que teníamos va a ser de una manera paulatina poco a poco y en esa misma manera van a empezar los negocios nuevamente como si estuviéramos empezando de cero nuevamente prácticamente muchos de los negocios. Algunos no podrán subsistir, otros que sobrevivirán podrán hacerlo de una manera paulatina. A través de las organizaciones a las que pertenezco como el Centro de Competitividad de la Reina Occidental y la Cámara de Comercio estamos buscando alternativas de solución, presentándole opciones también al gobierno para hacerlo de una manera público-privada de que los proyectos que están pendientes de realizar aquí en nuestra región, tanto en el área de logística como en los puertos de Barú, de las carreteras, del paso aduanal, en la parte turística también, en la parte comercial y agropario del Plan Maestro del Agro, todo eso se reactiva de una manera inmediata para poderle dar una inyección de dinero a nuestra región. Nosotros sabemos que vamos a salir adelante de esta situación, pero definitivamente que tiene que ser un trabajo en conjunto del gobierno con la sociedad civil organizada, en este caso la empresa privada, que es gran ejecutora de empleos. Ok, muy bien. Pregunta relacionada a eso de la economía. con lo que estás viviendo, que tú harás algo diferente en tu rama para utilizar la tecnología, que como que has descubierto que vas a implementar para estar preparado para otro tipo, ya no, tal vez pandemia o lo que sea que la gente tenga que cambiar el estilo de vida, ¿no? Bueno, mi recomendación es la siguiente. Primero que todo, usted tiene que analizar el giro de su negocio y las afectaciones que está teniendo. En base a eso, pues, tomar las previsiones y yo le diría que hicieran una proyección de los ingresos que va a tener de su negocio en estos meses de aquí hasta fin de año por lo menos, la disminución que van a tener y ver también sus costos fijos y costos variables para ver de qué manera puede minimizar y priorizar realmente lo que es necesario para mantener y que su negocio sobreviva. Los gastos que son secundarios, superfluos, eliminarlos, pero todo se basa en el ingreso que usted vaya a tener y también proyectar los próximos seis meses del 2021. Eso es importante que usted lo pueda hacer en base a un presupuesto y tomar las decisiones oportunamente. Hay muchas empresas que están llegando a arreglo con sus colaboradores, como lo mencioné en otra entrevista. Primero, pues, era el envío de vacaciones pendientes, luego está lo de teletrabajo, luego está lo de un acuerdo de jornada de trabajo a medio tiempo, luego de eso ya vendría lo que es la suspensión de contrato sin sueldo y la opción final que es la que último debemos pensar es la liquidación del personal. Pero sí hay fórmulas para poder mantener tu negocio a flote. Otra de las cosas que recomendaría sería que no perdamos la actividad, la esperanza, cosas que voy a hacer yo en mi negocio y gracias a Dios he podido hacer porque sí estaba en cierta forma preparado seguro Infinity a nivel tecnológico para poder hacer teletrabajo y poderle dar respuesta y solución a nuestros clientes desde nuestros hogares en la parte de cobranza, en la parte de renovaciones, en la parte del seguimiento de los reclamos, en la parte de suscripción. Todo esto estamos preparados para hacerlo y teníamos la tecnología para hacerlo, pero lo primero que haríamos saliendo de esta pandemia sería optimizar estos sistemas tecnológicos para poder ser 100% efectivo a pesar de una situación como la que estamos viviendo. Eso es importante. Que usted tenga siempre preparado un plan de contingencia como aquella mochila de emergencia que se mencionaba en caso de un terremoto. Bueno, así mismo es una mochila de emergencia preparada para su negocio y también para su familia y sus familiares y todo. Te hago una pregunta. Si tú no pudieses tener un lugar físico, ¿tú puedes operar 100% con la tecnología desde tu casa o desde otro lugar? Bueno, actualmente lo estamos haciendo. El sistema en la nube es importante. El sistema que tengas el servidor con toda la data e información de tus clientes y que tengas línea directa y tecnológica con las compañías de seguro permiten que uno lo pueda hacer. Gracias a Dios nuestra industria estaba adelantada en ese sentido no solamente a nivel nacional sino a nivel internacional y hemos podido seguir avanzando gracias a la tecnología que teníamos disponible. Se puede mejorar, se va a tener que mejorar obviamente pero yo creo que eso es lo que vamos a tener que estar preparados porque no sabemos ahora es esta pandemia no sabemos si uno, dos años o tres años vuelve algo similar o peor y tenemos que estar preparados porque la continuidad del ser humano busca eso la creatividad la iniciativa y crecerse ante la adversidad. Claro que sí. Bueno, yo siempre hago esta pregunta porque nosotros siempre mencionamos que todas las empresas tienen que tener tecnología y con pandemia o sin pandemia la nueva generación que viene quiere invertir en otras cosas entonces no quiere ir a tu lugar no quiere invertir tiempo o sea, lo quiere esto todo ya y que esté ahí entonces de todas maneras eso que estamos haciendo los empresarios de virtualizarnos y ver cómo estamos en el internet y seguir operando es lo que va a venir de todas maneras así que con pandemia o sin pandemia los clientes te lo van a pedir Correcto eso hay que estar preparado Bueno, entonces algo ya como para suavizar el tema para que la gente conozca un poquito de Douglas Gómez ¿qué estás haciendo para tenerte activo en casa? ¿qué es tu parte personal? ¿cómo lo estás lidiando? Bueno en mi casa fue una situación especial porque nos quedamos sin colaborador acá del hogar y quedamos mi esposa y mis dos hijas que ya son adolescentes y tuvimos que organizarnos parte de mi formación que es ingeniería industrial pues hicimos que cada quien se responsabilizara por una función en la casa de barrer trapear lavar fregar cocinar en diferentes días cada persona ha realizado una tarea diferente y estamos en eso así que eso nos sirve también de ejercicio nunca nos quedamos empijamados todo el día eso es importante yo me alisto como si fuera para la oficina lo único que me pongo frente a mi computadora a trabajar a ver las diferentes situaciones de los clientes de los colaboradores como los apoyamos comunicación con las diferentes compañías de seguros así que es como si tuviéramos el trabajo pero lo único que es de nuestra casa y tenemos la ventaja acá pues en Chiriquí que tenemos una casa con patio también que nos da oportunidad que salgamos en la tarde a hacer diferentes cosas y diferente en Panamá si me preocupa un poco la situación de los más desposeídos de los más necesitados tenemos que apoyar de alguna u otra manera a través de las organizaciones que están preparando bolsas de comida que están haciendo ese aporte en este momento apoyarlos en la medida de nuestras posibilidades porque al final todos estamos en el mismo barco y tanto los pobres como los de la clase media como los ricos tenemos que todos apoyarnos los unos a los otros bueno está bien gracias por esas palabras personales y de cierre fue un placer compartir contigo toda esta información que las personas estén bien actualizadas con lo que hay y lo que no hay que hacer si me surgen preguntas y se van acumulando pienso que una segunda entrevista con preguntas de los clientes la podríamos hacer en la siguiente ocasión bueno muchas gracias Billón por la entrevista como mencionaste cada día es algo nuevo que está surgiendo de parte de todo lo que involucra la convivencia humana en los negocios en las familias hay que estar pendiente hay que quedarse en casa tenemos que pasar este periodo crítico para que después poco a poco podamos volver a la normalidad de nuestras vidas y sigamos adelante esto no va a acabar con la humanidad pero tenemos que hacerlo de una manera muy consciente bueno así será y muchas gracias por todo hasta luego hasta luego William un saludo un saludo un saludo Gracias.